La rumba comenzó Invitados que vinieran a opacar mi inspiración Un cartel de representación y vociferar No queremos generales que nos manden Ni menos gente, estamos en la demográfica Solo tenemos que llegar a batallar Pa' descubrir la mentira y la verdad Nos brindaron la ocasión y aprovechamos Llegó la hora de enseñar a los demás Una vez más haciendo honor al refrán No esté en el rango, hay que sabérselo ganar No queremos generales que nos manden Ni menos gente, estamos en la demográfica Solo tenemos que llegar a batallar Pa' descubrir la mentira y la verdad Nos brindaron la ocasión y aprovechamos Llegó la hora de enseñar a los demás Una vez más haciendo honor al refrán No esté en el rango, hay que sabérselo ganar No hicimos la ocasión, nos la brindaron La rumba comenzó sin invitados No esté en el rango, caballero, es sabérselo ganar Nos brindaron la ocasión y la supimos aprovechar No hicimos la ocasión, nos la brindaron La rumba comenzó sin invitados Nos ha llegado la hora, nos subieron el telón Demostremos compañeros que tenemos el sabor No hicimos la ocasión, nos la brindaron La rumba comenzó sin invitados Que la rumba comenzó sin invitados No queremos generales que nos manden Solito disfrutamos Que la rumba comenzó sin invitados Que contento yo me siento Con el respaldo que tengo Julio tocando la conga Rey Charlie Wilfredo Y Cheo en los vientos Seguatequipia, caubia ¡Adiós! ¡Adiós! La rumba comenzó sin invitados ¡Adiós! 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 No hicimos la ocasión, nos la brindaron La rumba comenzó sin invitado Para descubrir la mentira y la verdad Tuvimos que batallar con empeño y perseverancia No hicimos la ocasión, nos la brindaron La rumba comenzó sin invitado Con alegría cantaré Porque ha llegado el momento de expresar lo que yo siento Y al mundo, así le diré No hicimos la ocasión, nos la brindaron La rumba comenzó sin invitado En mi mente llevaré Por siempre grato recuerdo lo mucho que disfruté Tocando con mis compañeros Hicimos la ocasión, nos la brindaron La rumba comenzó sin invitado Tu sabrás de mi amistad Cuando llegue la ocasión Con quien conjunto gozaremos Con mi son, mi rico son No hicimos la ocasión, nos la brindaron La rumba comenzó sin invitado Mientras le pueda cantar Ay, alegre me sentiré Porque la salsa que traigo Les digo que tiene caché Hoy hicimos la ocasión, nos la brindaron La rumba comenzó sin invitado Hoy yo me siento orgulloso Sinceramente lo digo Al saber que toda mi gente Disfruta cuando me inspiró Hicimos la ocasión, nos la brindaron La rumba comenzó sin invitado